¡Aquí con los registros, eh! ¡Ah, sí! ¡Entren, por favor! ¡Entren! ¡Pónganlos ahí! ¡Sí, gracias! ¡Están recién hechos! ¡Ah, estupendo! ¡Oh, cielos! ¡Déjame ver esto! ¡Probaré una a ver si está! Creo que... Después de que... Que ya no te interesarían las mujeres Es la mente Aún no acompaña lo que le sucedió al cuerpo Tú tienes el corazón muy débil ¿Qué querías que hiciera? Castigar está bien, pero castrar al pobre hombre Sí Los padres de la muchacha le confiaron a la administración del palacio el cuidado de su hija ¿Cómo crees que me sentí cuando supe que sucedió dentro de mi palacio un abuso de esos? Él tuvo lo que se merecía De hecho, merecía algo peor Ven que cometió un error Pero algo que tú olvidaste es que él no forzó a ninguna de las mujeres Se fueron a su cama por voluntad propia No interesa Él es un noble Era un hombre de mi confianza Tú ahora vas a tener que aguantar las consecuencias de haberme traicionado ¿Cómo está él? Y decirle a Shetep que haga la cirugía del hombre Sin ayuda Esa es maldad Es por la gracia de los dioses que sigue vivo y recuperándose bien Ese fue el detalle principal Eres imposible Ahora vas a pagar caro Por haberle hablado así a tu faraón Suéltame Tu vas a la plaza ¿Quieres que me dé pecado? Shetje Shetje ¿Qué pasa? Está ahí Después de todos estos años Manda llamar a Potifar Sin escándalo Después ve a la arena Quédate ahí hasta que te llame de vuelta Pero me quiero quedar contigo Potifar Ahora Me extrañaste Antes querida cosa Yo no puedo dejar de felicitarte por la recolección de los granos Y por haber logrado establecerte Por ahora Felicidades por el exilio de la arena Pero ya que no conseguí recuperar el trono Creo que es justo rescatar por lo menos una de las cosas que me pertenece En este caso En este caso La bellísima Mirianath Si quieres que vuelva a Piri Encuéntrame en el pico del escorpión antes del atardecer Ve y enfréntame cara a cara Tal vez así tú lograrás reinarse por todo lo que te hice O no vayas Y Mirianath se quede en este lugar Al que siempre perteneció Mis brazos Y mi cama Entonces que opinas Vamos a jugar A Pemi tiene a Mirianath Imposible Potifar sin escándalo Y que nadie lo sepa Y que nadie lo sepa Disculpa por la forma en que hablé contigo la última vez Por haberme ido Está bien Yo te llamé aquí porque No puedo más ¿Qué será? Tienes razón No podemos ser amigos No sintiendo lo que sentimos Dejemos de ser amigos Ya te dije tantas veces que te quiero mucho Que yo quiero estar contigo Porque tú no quieres ¿Qué es tú, no? ¿Crees en mí, acaso? ¿Caerés no? ¿Qué tienes? Tú dices que me quieres, ¿no? Que estás enamorado de mí Sí, mucho Tú sabes eso Solo que también estabas enamorado de Eric ¿No? Te enamoraste de una mujer casada Y no te quedaste con ella Porque no quiso Kéfera, ya hablamos sobre eso Fue un error mío Yo nunca debía ver En el nombre de lo que sentías Estabas dispuesto a destruir una familia ¿Cómo un sentimiento así puede ser algo bueno? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Sentimiento por sentimiento Yo, ella u otra No hace la diferencia Eso no es verdad ¿Cómo puedo saber que no va a ser algo pasajero como las otras? ¿Cómo puedo confiar mi vida A un sentimiento que hoy tienes Y mañana ya no está ahí? No sé entonces qué quieres Yo quiero Seguridad Quiero que lo que dices sentir por mí Sea lo más grande que tengas dentro de ti No un deseo O una atracción Estás complicando tanto una cosa Que podría ser tan simple Tan fácil Pues sí Ese es el problema Por eso decidí irme Te voy a devolver tu casa Voy a seguir con mi vida Y tú con la tuya La gran esposa real No está en el área Y ninguna de sus siervas Sabe de ella Pero los soldados Se están buscando en este momento Y seguro van a encontrarla Porque es imposible Que ese mensaje de Apepi Sea verdadero Acabamos con todos los informantes Con toda relación Que podría tener Con el palacio Y con su reino soberano Si estás tan seguro de eso ¿Por qué pareces tan preocupado? Preocupación es mi oficio soberano Cuando el asunto es usted y su familia ¿Kamesha y mis hijos están bien? Sí soberano Están bien Están en el harem Dije que no salieran de ahí ¿Qué estás haciendo? Esta vez yo mismo voy tras Apepi ¿Y entonces? Ellos están saliendo en este momento Del alojamiento para volver a Canaán Muy bien Llegó la hora ¿Por qué pagaron bien por mal? ¿Por qué hicieron eso? La copa de plata de mi señor Que él usa para beber y para adivinar Desapareció Ustedes la robaron No ¿Por qué hicieron esa maldad? ¿Por qué nos está diciendo eso? Mi señor Nosotros no haríamos algo así Señor Nosotros trajimos de vuelta el dinero Que fue puesto en nuestros costales ¿Por qué ahora le robaríamos plata o oro al gobernador? No robamos nada Si esa copa es encontrada en cualquiera de nosotros Que sea muerto Y nosotros Nos volveremos Esclavos de su señor Muy bien Que se haga conforme tus palabras Si yo encuentro la copa En alguno de ustedes Aquel que la tenga Se volverá esclavo de mi señor Pero los demás no serán castigados por esa maldad ¿Por qué no serán castigados por eso? No hay nada, señor. No hay nada, señor. No hay nada, señor. Próximamente en seriesbiblicas.net. Reyes, la decepción. ¿Quién está ahí? Papá. Dame un abrazo muy fuerte, ¿sí? Hola, mis amores. No hay nada, señor. No hay nada, señor. No hay nada, señor. Reyes, la decepción. Usted no puede ir tras a Pepe. Fue él quien me llamó. Exactamente, por eso usted no puede ir. Además, nada está confirmado. La gran esposa real va a ser encontrada. Ella no va a ser encontrada. Puedes irte. Puedes irte. ¿Puedes irte a Pepe? ¿Puedes irte a Pepe? ¿Puedes irte a exiliarla con él al Alto Egipto? La misma Merianat me dijo que, cuando yo tomé el palacio y echa a Pepe de aquí, él juró que la rescataría, costara lo que costara. Todo indica que ese día llegó. Si es realmente el caso. Si verdaderamente capturó a la gran esposa real. Eso se resuelve en la guerra, y no en un encuentro personal con a Pepe. Todo lo contrario. Es una cuestión personal. A Pepe volvió esto personal cuando causó la muerte de Amarillis. Cuando hizo que yo me quedara lejos de la mujer que amo por años, y cuando casi mató a mi hijo. Yo le aconsejo, soberano. Nosotros vamos al encuentro de Apepe. Y eso es una orden. ¿Y cuál es su orden, soberano? Elige a los dos soldados más hábiles para que salgan en una pequeña comitiva liderada por ti. Yo me haré pasar por uno de los soldados. Nadie, absolutamente nadie más, solo los que nos acompañan, deben saber que salí del palacio. Eso no va a funcionar. ¿Cómo el faraón se va a hacer pasar por un soldado común? Las personas no conocen mi rostro. Nunca me han visto de cerca. Nadie va a sospechar que soy yo. Quiero un destacamento de soldados. Que venga un poco después que salgamos. Para no causar alarma. Ellos van a ser retaguarda. Pero yo quiero que ellos me tengan la distancia cuando lleguemos al lugar. Apepe, es mi hijo. Aunque tengo la impresión de que usted se está divirtiendo poniendo su vida en peligro. Porque soy el faraón. Por favor. Por favor. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Acaso no saben que un hombre como yo es capaz de adivinar? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo justificarnos? Dios encontró nuestra iniquidad. Nos entregamos como sus esclavos. Dios, no deseo hacer tal cosa. El hombre en cuya mano la copa fue encontrada. ¿Ese será mi siervo? No, no. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, señor. Pueden ir en paz a su mujer, señor. Con su padre. Se lo suplicamos. No, señor. Por favor, mi señor. Permítame hablar. No se enfurezcan ni piense que soy arrogante. Pues yo sé que usted es tan poderoso como el faraón. Tenemos un padre anciano y un hermano menor que nació en su vejez. El hermano de él murió. Y él es el único que quedó de su madre. Y nuestro padre lo ama mucho por eso. Cuando usted pidió que él viniera, sabíamos que eso era algo imposible. Porque si los dos se separaban, mi padre, mi padre moriría. Pero usted decidió que si él no venía, ni siquiera seríamos admitidos ante su presencia. Cuando le contamos a nuestro padre, él protestó diciendo que su mujer le dio dos hijos. A uno ya lo perdió. Despedazado por un animal. Y si algo le sucede al otro, él moriría de tristeza. Por favor. Por favor. Por favor, le pido a usted que entienda. Por favor. Si yo vuelvo, sin él, mi padre morirá enseguida, mi señor. Mis hermanos y yo seremos responsables por eso. Solo logré traer al joven porque le prometí a mi padre que llevaría a su hijo de vuelta. Entonces le pido que deje que yo me quede en su lugar como esclavo. Pero no me obligue a ver a mi padre morir de tristeza, por favor. Por favor. Por favor, mi señor. Venga, por favor. Perdón. Sálgame. Déjame solo con ellos. ¿Y ahora? Dios, ayúdame. Dios, ¿Qué le sucede? No, no sé, pero no hay que tener el caso. No, no soy yo. No, no soy yo, Rubén. No, no soy yo, Rubén. No, no soy yo, Rubén. No, no soy yo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video